Amigos televidentes, no hay duda de que el termómetro del adelanto y el progreso de un país se mide en la atención y la sustentabilidad de la estructura cultural. En Ecuador, aquello siempre ha sido visto como una lucha titánica de los entes y gestores culturales por buscar desarrollar y difundir su arte y su cultura. Para dialogar sobre esta temática tenemos precisamente al ministro del ramo, al destacado y referente nacional e internacional, conocido compositor y cantautor ecuatoriano, Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura. Qué gusto que nos acompañe, un honor, buenos días y bienvenido. Gracias, gracias, ¿cómo estás? Quisiera comenzar la entrevista haciendo hincapié y puntualización en aquello que en algún momento preocupó muchísimo a quienes están dedicados a la cultura y el arte. Y de acuerdo a mis datos, quiero referirme específicamente a aquellas salvaguardas a las importaciones que afectaron gravemente a los artistas y gestores culturales, con el encarecimiento de todos aquellos productos o artículos que eran muy indispensables y necesarios para ellos. Pero entiendo que aquello ha terminado y que tiene usted la oportunidad de anunciar buenas noticias para quienes viven del arte y de la cultura. Sí, efectivamente dentro de nuestra política cultural hemos trazado una línea ambiciosa, pero que sabemos que podemos cumplirla. Y es un plan que se llama Ecuador Creativo, es un plan que tiene cuatro etapas. La primera etapa precisamente apunta a lograr esta institucionalización de ciertos procesos que tienen que ver con las artes y con la cultura en general, encaminados a dinamizar estas industrias culturales y creativas, lo que hemos denominado, o se denomina economía naranja. Y para ello hay cuatro puntales fundamentales. Uno de ellos, como bien lo dices tú, se refiere al arancel cero para insumos culturales. No solamente instrumentos musicales, sino también equipos de sonido, equipos de luces, acuarelas, óleos, cámaras fotográficas, cámaras de cine, micrófonos, etc. Todos los insumos que estén destinados para construir un bien cultural o artístico. Ese es el primer puntal. El segundo tiene que ver con el IVA cero en los servicios culturales. Hay un listado que se desagrega en muchos otros servicios de 10 servicios, que es un decreto que ya lo ha emitido el presidente Lenin y que está ya en vigencia, mediante el cual todos estos servicios culturales, como servicio de escritor, servicio de músico, servicio de producción de espectáculos, servicios museográficos de investigación, etc., graban IVA cero, dinamizando al sector y además visibilizándolo, logrando la normalización. Tercero y cuarto puntal. Tercer punto tiene que ver con el control del gasto público, el Sistema Nacional de Cultura, en donde están los municipios, las gobernaciones, prefecturas. La ley dice que siempre que se contrate un artista internacional debe haber, en el periodo de un año, al menos una contratación equivalente o mayor al 50% de eso que se ha invertido en artistas internacionales. Esto no se cumple. Desde el 2016 hasta el día de hoy, más o menos, se han invertido un poco más de 200 millones de dólares, de los cuales menos del 10% ha quedado en artistas y gestores culturales ecuatorianos. Esto con un convenio tripartito con el Ministerio del Interior y el SRI, vamos a controlarlo. Ya está esto resuelto desde el viernes pasado. ¿Qué nos garantiza que sí se va a cumplir en esta oportunidad? Usted admite y reconoce que desafortunadamente ahí ha habido un desfase y no se ha venido cumpliendo. No se ha cumplido porque no ha habido la instrumentalización que permita cumplir esta ley, pero con este convenio hemos desarrollado un mecanismo de control mediante el cual, con información compartida entre el SRI, la Intendencia, que es la que da los permisos para los eventos, y el Ministerio de Cultura, vamos a tener control sobre esto. Control, aparte, que no significa que ahora aquellas GATs que invertían en artistas internacionales tengan que aumentar su presupuesto, porque como hay un ahorro, digamos, en esa inversión, fruto de que ya no se graba IVA en la contratación de artistas o de productores de eventos, ese IVA casi que suple en su totalidad este requerimiento de los artistas ecuatorianos. Y el cuarto punto, que lo anunciamos el viernes también, aquí en Guayaquil, tiene que ver con crédito. El IVA cero son oportunidades, el control sobre el gasto público es trabajo, los aranceles son las herramientas, y el crédito es la oportunidad de acceder a todos estos beneficios. Se ha diseñado, junto a Ban Ecuador, un producto específicamente diseñado, destinado para artistas y gestores culturales. ¿Una partida de cuánto estamos hablando de parte de Ban Ecuador en este acuerdo o convenio con el Ministerio de Cultura para precisamente promover el arte? Más allá de la partida, lo importante, porque hay una línea de crédito... Específica para este Ministerio. Específica para esto, que vamos a ver cómo se va... A materializar. ...necesitando, pero está ya disponible. Ok. Desde el día viernes que firmamos el acuerdo, pero lo interesante es que está pensado para artistas y gestores culturales en términos de uno. No se necesita hasta 10 mil dólares, más que la garantía personal. Esos van a ser los requisitos los más sencillos posibles. Exactamente. Cédula y RUC y el certificado del Ministerio de Cultura. ¿Garante, no? Garante a partir de los 20 mil dólares. Ok. Pero además, los plazos están construidos a partir del proyecto cultural o artístico que se presenta. No es lo mismo endeudarse para una casa que endeudarse para construir, por ejemplo, una obra de teatro. Y tercero, tiene que ver con el no requerimiento de un historial crediticio, que en general, pues para los artistas, el tema de un empleador, de los requerimientos normales de otros sectores productivos son inalcanzables. Ministro, esto me lleva a preguntarle, y más allá de, permítame felicitarlo, porque estas me parecen unas iniciativas extraordinarias. En mi familia hay artistas, escultores, poetas, músicos, y pues la verdad es que ha sido, y he visto y he palpado muy de cerca el peregrinar de quien se dedica a la actividad del arte y es su pasión. Pero, por ejemplo, el tema, y lo veía muy cerca, en alguien dedicado, por ejemplo, al teatro, el tema de la seguridad social. Es muy importante también para el artista, en muchos, a veces, con padecimientos de situaciones crónicas en su salud o graves, no tienen un presupuesto para poder atenderse en el Hospital de la Seguridad Social. Y tienen que pasarla de Villadiego o simplemente ahí, ver si con alguna pastilla que encuentren en una farmacia cercana, cómo suplen y atienden sus necesidades. Así es. ¿Qué saben ellos? Absolutamente. Eso es parte de la tercera etapa de este plan Ecuador Creativo. La segunda tiene que ver con la titulación por trayectoria. La tercera tiene que ver con la seguridad social, garantizar seguridad social para todo este sector, que históricamente no ha estado dentro de las políticas del Estado con respecto a brindar algo que para otros sectores es una lucha ganada hace muchísimo tiempo como la seguridad social. El presupuesto del Ministerio de Cultura. ¿De cuánto estamos hablando, Ministro? ¿De qué manera ha sido distribuido? ¿Hay equidad en todas las provincias? Me imagino que eso es también importante para poder llevar adelante e implementar todas estas buenas iniciativas. Sí. Bueno, el Ministerio de Cultura es más un ministerio coordinador, digamos, que tiene un presupuesto que es de gasto corriente. Tenemos muy poco presupuesto para inversión, pero porque tenemos instancias en donde está repartido el presupuesto. Por ejemplo, el Instituto de Fomento a las Artes tiene su propia línea de fondos concursables, de incentivos, etc. En donde ahí está concentrado ese presupuesto. El ICA, que es el Instituto del Cine y el Audiovisual, también tiene su propio presupuesto. El INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio, tiene su presupuesto. Entonces, sí, nosotros lo que hacemos es coordinar. Y dentro de esta lógica, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que están adscritos al Ministerio de Cultura, pero son autónomos, los 24 núcleos tienen un presupuesto asignado por ley que está el Ministerio de Finanzas atento a hacer esas transferencias a todos los núcleos para que manejen y sean, como lo dice la ley, el ente ejecutor de la cultura. Y la rectoría, la política cultural, se realiza desde el Ministerio de Cultura. Piensa que tenemos casi 50 instituciones inscritas al Ministerio, en donde están museos, en donde están las sinfónicas, en donde están los teatros, como el Benjamín Carrión, en donde también están las Casas de la Cultura, etc. Ministro, quiero cerrar la entrevista. En televisión el tiempo es nuestro peor enemigo, pero creo yo que hemos sacado lo medular. Respecto de estos importantísimos anuncios que hace usted desde esta cartera tan importante como es la de la cultura, tal vez reiterar esas buenas noticias de manera sucinta e invitar a quienes hacen arte y cultura para que ellos puedan acceder a esos beneficios, que son anuncios que yo creo que son muy válidos y aquí usted tiene la apertura y una tribuna para siempre difundirlos e informarlos. Muchas gracias, Lisa. Pues sí, a los gestores culturales, a los actores culturales, a los artistas, ya está vigente el tema del IVA cero para los servicios culturales, los aranceles cero también están vigentes. Se va a empezar a notar cómo los insumos culturales empiezan a bajar de precio a niveles que sean accesibles. El crédito está disponible a través de BAN Ecuador, son unas líneas realmente súper interesantes y pensadas y diseñadas para los artistas. Y por último, inmediatamente se va a empezar a notar también cómo desde el Sistema Nacional de Cultura, que está constituido por todas las alcaldías, prefecturas, todo aquel que tenga recursos del Estado y que los dedique a la cultura, la normativa de que al menos el 50% de esta inversión tiene que corresponder a artistas ecuatorianos, artistas que son artistas de la danza, de la música, del teatro, de la animación, de lo que sea. Oiga, ministro, y si me permite producción, solo una pregunta final. Así como en el fútbol hay las escuelas y en los semilleros de los nuevos deportistas, ¿qué hay en el arte? ¿Se los está apoyando? ¿Se impulsan? Porque hay gente y sobre todo niños con mucho talento. Sí, está Arte para Todos. Arte para Todos es un proyecto especialmente pensado por el presidente Lenin y que hoy vamos a comunicarlo y que además lleva, tiene la idea de llevar el arte a las escuelas, a los colegios, de acercar a estos gestores, a estos artistas, a todos los niños, adolescentes y de un poco suplir esa ruptura que hubo en donde se sacó el arte de las escuelas y los colegios para que nuevamente empiece a juntarse esto que es necesario para la educación, por todos los valores cognitivos que esto conlleva, pero además porque es la forma más, el transporte más rico en temas de valores. Así que Arte para Todos, desde hoy ya todos los artistas se pueden inscribir y esa es la manera de acercar el arte a las escuelas y los colegios. Muchísimas gracias por su gentil presencia, esta siempre su casa, siempre bienvenido. Amables televidentes, gracias por estar atentos a esta entrevista en donde se han hecho importantes anuncios en favor de la cultura. Momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia.